Hola, soy Evan Montes de Colthrone y bienvenidos a Operación Sabbat. Esto es una serie de videos de enseñanzas acerca de lo que es el Sabbat y obviamente lo que es la ley de Dios, la ley bíblica, lo que a veces llamamos la ley de Moisés. Pero más allá de enseñanzas, esto es también una oportunidad y es una oportunidad para corregir errores, para corregir errores de la religión porque toda religión cristiana tiene errores, todo ser humano tiene errores y esto es una oportunidad para corregir estas cosas y es un llamado, es un llamado de Dios para que volvamos a él, que volvamos a este esquema que él nos dio, que es su palabra, que es su voluntad. Él es el rey, nosotros somos los siervos, nosotros hacemos por la voluntad del rey. De eso trata Operación Sabbat. Ahora, todos tenemos errores y ese no es el problema. Todos somos víctimas de errores. El problema no es ese, el problema es continuar, seguir con los errores. No podemos seguir con estos errores de la religión. Ya es hora de corregir estas cosas porque ya no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya viene, viene en esta generación. Nosotros somos la generación escogida para ver el regreso del Señor Jesucristo. Y él viene como rey, como rey y él viene con su reino. Y tal como todos los reinos que jamás han existido, todo reino tiene leyes, decretos y mandatos del rey. Esta no es la excepción. Este reino y este rey también tienen sus leyes, sus doctrinas, sus mandatos. Pero lo interesante es que ya todo eso fue dado. Todo eso fue dado en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y desafortunadamente, el cristianismo tomó estas leyes, las tomó y las tiró por la ventana. Las arrojó por la ventana y las declaró como nulas, vencidas, antiguas, no para nosotros, para ellos, para los judíos, para Israel, para el cristianismo, ni para la iglesia, para nosotros no. Y en casos más extremos lo ha declarado la ley de Dios como una maldición. Y en vez de la ley, pues esto se ha reemplazado con una cantidad de doctrinas de paz, amor, prosperidad, la bendición, la victoria, etcétera, etcétera. Pero en estos videos nosotros vamos a analizar absolutamente todos estos versículos, todos los versículos que el cristianismo usa para decir que la ley está anulada, que la ley está pasada, que la ley ya no es vigente, que la ley es una maldición. Vamos a mirar todos estos versículos y vamos a analizarlos. En su contexto vamos a ver todos los versículos estos que se usan. Vamos a ver todos los versículos que dice que la ley sigue vigente. Vamos a mirar absolutamente toda la Biblia, desde comienzo al fin. Y vamos a ver, vamos a ver si de verdad se anuló la ley. Vamos a ver si de verdad Jesús vino a terminar con esto y darnos otra cosa que se llama gracia o lo que sea. Ningún versículo se va a ignorar acerca de la ley, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Todo lo vamos a discutir, todo lo vamos a analizar y todo lo vamos a mirar, pues muy bien en su contexto original. Dios no viene por una iglesia con sus propias doctrinas, con sus propias creencias. Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Es una iglesia sometida a Él, que lo declara Él como rey, que lo declara como el esposo, como lo declara como Dios. Y una iglesia que esté en sus propias doctrinas, en sus propios razonamientos y creencias, es una iglesia rebelde. Y Dios no viene por una iglesia rebelde. Entonces los invito a que se unan a esta página, a esta serie de videos. Esto no va a ser fácil, no les va a gustar, porque esto va a atentar contra paradigmas y creencias cristianas. No va a gustar, no va a caer bien en la comunidad cristiana. Pero de esto no trata. Estos videos no tratan de o contentar o entristecer a nadie. Esto no trata de un argumento contra otro, un debate contra otro. Esto no trata de mis creencias sobre las tuyas o las tuyas sobre las mías. Esto no trata de nada de esto. Esto trata de la verdad, la verdad de Dios, la verdad de su palabra. Entonces los invito a que se unan a esta página y que analicen estos videos con una mente abierta, con un corazón, con amor, orando al Señor, orando al Señor que dé revelación acerca de lo que yo estoy hablando, de lo que yo estoy enseñando. Pero una sola cosa les pido, y les pido que por favor no me juzguen a mí, no juzguen estas enseñanzas ni estos videos. No los juzguen basados en sus propias emociones. En tus propias emociones, no lo juzguen según lo que les guste o no les guste. No es que me gustó, entonces es verdad, y no me gustó, entonces es mentira. Por favor, no dejen que sus propias emociones sean su juez. Deje que Dios sea tu juez, deje que Dios te guíe y te diga lo que es verdad y mentira. No dejen que tus emociones juzguen por ti. Esto no es fácil, romper paradigmas siempre es doloroso. Eso a mí me ha pasado, y entonces lo que me ha pasado lo voy a compartir con ustedes. Lo que yo he aprendido lo voy a compartir con ustedes. Y ruego y espero y oro a Dios que ustedes tengan la madurez de ver estos videos con una mente abierta en oración y con cabeza fría, y que juzguen según verdad, no según sus emociones ni sus gustos. Las correcciones comienzan con el sabat. Esto es una señal, una señal que todo creyente, todo hijo de Dios tiene que llevar puesto para anunciar al mundo que esta persona es de Dios. No seguir con las instrucciones de Dios, no seguir con lo que Él me ha mandado, le abre puertas al enemigo. Quedamos expuestos al enemigo y sabemos que el enemigo viene solamente a robar, a matar y a destruir. Pero como ya les dije, hoy es una oportunidad para cerrarle las puertas al enemigo y volver a Dios, volver a la voluntad de Dios. A través de las semanas voy a poner nuevos videos, cada video con un tema acerca del sabat, de las leyes, de todos esos versículos, de todos los libros que mencionan cosas de la ley, en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo lo vamos a ver a través de las semanas. Mínimo va a ser un video por semana, entonces los invito a que se unan, muchas gracias y que Dios los bendiga.